En 1993 se matriculó en la R.E.S.A.D. y en 1997 se licenció en Arte Dramático. Luis Callejo habla varios idiomas, aparte de español, inglés y francés y además tiene un nivel básico de italiano. Tiene experiencia como actor tanto en inglés como en francés. Luis Callejo estudió en Madrid junto a Nacho Guerreros, entre otros, Arte Dramático, y comenzó haciendo teatro, hasta que pasó a ser actor de cine. Entre 2011 y 2013 participó en la serie El Barco hasta su finalización. Actualmente participa en la serie de Telecinco, Alatriste.